¡Suscríbete al canal! Como tip, sobre cómo defender, ya sabéis que yo no suelo hablar demasiado de este tema, sobre cómo defender, creo que es un poquito, lo dejo un poquito en la mano de cada uno, hay gente que es mejor, hay gente que es peor, la teoría es bastante sencilla, yo creo que todo el mundo se la sabe, pero luego la práctica es bastante más complicada y no me gustaría entrar en esa materia, ¿vale? Porque yo defendiendo, pues la verdad es que francamente no soy demasiado bueno, ¿no? Ahí está, como tip lo que sí que os diría es que cojáis a Cristiano Ronaldo nuevamente, ya hablaba en el capítulo anterior de defensa sobre Cristiano Ronaldo o algún jugador que tenga cierta velocidad, bueno ya estáis viendo, el primer juego era un 2 para 2, este era un 1 para 1, Bueno, nos vamos al nivel de oro y después haremos el de leyenda también, ¿no? Y hablaré un poquito más extensamente porque es bastante largo ese capítulo y bastante complicado y jodido de pasar, ya os lo aseguro. Este nivel de oro es un 2 para 1, ¿vale? O sea, vosotros llevaréis tan solo a un defensor, por eso es esa velocidad, ¿no? Que vamos a necesitar de Cristiano Ronaldo que francamente nos va a venir muy bien. Bien, que si podéis utilizar otro jugador, por supuesto, ¿eh? Podéis utilizar si queréis a Messi o a Ibarbo, pero yo recomendaría siempre algún jugador que sea muy rápido y que aparte, y que aparte sea fuerte, ¿vale? Sea fuerte, tenga algo de cuerpo, ¿vale? No recomiendo a Messi, os recomiendo más eso, ¿no? Cristiano Ronaldo, Bale o incluso Ibarbo, ¿no? Que era lo que hablaba. Bueno, yo os digo, me he intentado hacer estos juegos con defensas, que sería lo suyo, por ejemplo, con Sergio Ramos y pues francamente sí que consigues quitarse el balón, por supuesto, pero esa velocidad que le falta a cualquier central prácticamente, ¿no? Hay pocos centrales que tengan una velocidad como la de... o que se acerquen a la de Cristiano Ronaldo o cualquier delantero, ¿no? Bueno, ya estáis viendo, el juego de leyenda son todos los juegos anteriores, ¿vale? Lo que sí es que os dan... os vais a ver bastante frustrados, ¿vale? Porque os dan muy poquitos puntos y encima os quitan cuando os meten gol, ¿no? O cuando hacéis falta. Si hacéis falta también os quitarán puntos. Entonces, claro, simplemente con tocar el balón debería servir, ¿vale? O sea, una segada, cualquier robo de balón, ¿vale? Si vuestro portero la para, no os van a dar puntos. Lo que sí que tenéis que aprovechar es cuando el rival dispara y pega en el poste, intentar ir lo más rápido posible al balón para que os den esos 400 puntitos, ¿no? Bueno, cuando empecé a jugar a esto me parecía prácticamente imposible, ¿no? Pasármelo y yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ya vais a ver las puntuaciones que tienen, bueno, pues los amigos, ¿no? Que tengo agregados a Xbox. Pues que la verdad es que están muy lejos de lo que yo he conseguido, ¿no? Y eso es precisamente, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Yo dije, pero ¿cómo vas a tener que hacer 10.000 puntos si no consigo hacer ni 3.000, ¿no? Me parece imposible. Pero ciertamente, estáis viendo que sí se puede, ¿vale? Que sí que se puede conseguir. Simplemente es practicar, 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 pillarles un poquito el truquito, el rollito, que es lo que hacen a todo esto. Si dejáis al rival en fuera de juego también os darán puntos, ¿vale? O sea que no solo es quitarles el balón. Si les conseguís dejar en fuera de juego, pues también, también conseguiréis puntos. Bueno, estáis viendo que poquito a poquito se van sumando esos puntos y vamos a conseguir llegar a ese nivel leyenda. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Ya os digo que os vais a desesperar al principio. Yo, conmigo así fue, ¿vale? O sea, yo decía, es imposible, es imposible pasarse esto. Pero no, sí, sí que se puede. Hablando de los juegos de habilidad, bueno, decir que hay algunos juegos de habilidad que al principio, pues que no me pasé, ¿no? Pues que los veía demasiado complicados. Quizás podría ser este, precisamente, uno de ellos, ¿no? Bueno, ya veis 10.300 puntitos y con no cagarla mucho, ¿vale? Y que no nos metan ningún golito ni nada. Bueno, pues ya nos habremos pasado el nivel leyenda. Bueno, pues que quería deciros que os los mostraré, ¿vale? O al menos eso intentaré, ¿vale? Porque todavía hay alguno que se me resiste. Como, por ejemplo, el de las faltas que me parece muy difícil. Bueno, lo dicho, chavales. Espero que os haya gustado, que os sirva. Que saquéis, por lo menos, una visión de lo que hay que hacer, ¿vale? Para que os lo ponga un poquito más fácil. Un saludito. Adiós, adiós. ¡Suscríbete!